Según la percepción de seguridad de los ciudadanos de Valledupar y las estadísticas, el aumento de atracos en motocicletas se ha disparado en un 100%. Lo más raro para ellos es que esto ocurre en las avenidas y calles de Valledupar, donde supuestamente hay cámaras de seguridad. Se preguntan por qué si se le ha hecho una millonaria inversión a estas cámaras, la policía no saca provecho de ellas. La verdad es que la comunidad tiene inquietud por saber si el centro de monitoreo sirve o no sirve, porque con las cámaras a veces no se cuenta al momento de buscar responsables por delitos tan comunes el día de hoy como los fleteos. Es un llamado que hace la comunidad para saber si pueden contar con estas cámaras de seguridad para que cumplan su función.